Deberíamos investigar el Gran Salón Y conseguir la Palantir ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo Solo nos llevaremos lo más valioso Tomaremos todo Idril, necesitamos sacrificar muchas cosas No sacrificaré nuestro pasado Ante el miedo ¡Alto! ¿Quién eres? Varanor, este es el Montaras Del que te hablé Derramaste sangre por Minasidil No conocemos tu nombre Talion Gondor, te lo agradece Talion Necesitamos guerreros en la puerta No, los Uruks buscan la Palantir y no se detendrán hasta conseguirla ¿Dónde está? Mi padre la escondió No podrán protegerla de esa forma Los Uruks destrozarán esta ciudad para encontrarla Son tiempos de absoluto tormento Pero jamás nos rendiremos y no caeremos No podemos ¡Cúbranse! ¡A la puerta! Debo defender la puerta ¡Hacia las puertas! ¡Rápido! ¡No permitiré que esta ciudad caiga! Entonces debemos obtener la Palantir Es la única forma ¡Sigue alzando! ¡No! ¡Corpen una línea de batalla aquí! ¡No dejem que nadie pase! Cu câmera en el blanco ¡Yo cubriré el tuyo! ¡El Hoevee Debe! Es recording de ser ¡Estos piensas! ¡No Pertienso ya! ¡En la sangre! Tomarán la ayuda Tengo algo para ti ¡Aguelar por blanco! Eso fue solo el inicio Habrá más Tenemos que averiguar con qué estamos tratando Podremos ver la ciudad baja por completo una vez que lleguemos No está tan lejos La ciudad ya no puede soportar más Me haré cargo de las bestias de asedio Varanur y yo podemos manejarlo desde aquí Tal, tenemos que reclutar a una de las bestias de asedio Podría resultar interesante Veamos qué puede hacer esta cosa Aquí vienen ¿Quién está controlando? ¿Quién es el asedio? Otra bestia de asedio a la vista Acaben con ella ¡No podemos dejarle esta bestia de asedio al enemigo! ¡No podemos dejarle esta bestia de asedio al enemigo! Lástima que no la podemos llevar Es un arma formidable ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces solo será cuestión de tiempo hasta que encuentren a la Palantir! Estaba pensando en Cóndor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Mis hijas te ayudan No subestimes su utilidad ¡Suscríbete! ¡Te salvamos! ¡Amo de la luz! ¿Golum? ¿Y por qué habrías de salvarme? No te estaba hablando a ti, estúpido Montaraz Trabaja para la araña ¡No! ¡No! ¡La Dama Oscura cuida de Golum! ¡Golum cuida del Amo de la Luz! ¡El Amo de la Luz mata al Señor Oscuro! ¡Y la araña maneja los hilos! Tenemos un enemigo en común en Sauron Y no siempre eliges a tus aliados ¡Guíame! ¡Venga, Amo de la Luz! ¡Golum le mostrará un camino más rápido! ¡Eso no era un troll! ¡Son Olokhai! ¡Trolls de guerra! ¡Son más inteligentes! ¡Más rápidos e inmunes a la luz del sol! ¡Las fuerzas de Sauron son más poderosas que nunca! ¡Los odiamos tanto como odiamos a esos apestosos orcoses! ¡Mantenemos nuestra distancia para no ser aplastados y destrozados! ¿Como cuando trataste de aplastar mi cabeza con una roca la última vez que te vi? ¡Ah! ¡Pero no lo hicimos! ¡No podríamos herir nunca al Señor de la Luz! ¡Lo compensaremos! ¡Sí! ¡Eso está por verse! ¡Cuándo es fuerte! ¡Es sólo me gusta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cerca Amo de la Luz! ¡Estamos muy cerca! Sé por qué estás aquí Devuelve lo que robaste Silencio, creador de anillos Olvidas cuál es tu lugar ¿Robar? Me rogó que me lo quedara ¿Y qué me dices tú, Talion? Estoy aquí por mi nacidil Busca salvarla Por más que ya esté perdida Tiene que haber una forma Hay verdad en tu visión Concédeme otra ¿Con qué fin? ¿Conocer? ¿Dominar? Oh, no tienes que decírmelo Aquí está tu verdad ¿Quieres subirte, Rango? Tienes que matar ¿Quieres hacerte rotar? Mata a un piel rosa Cuanto más importante sea Más rápido ascenderás Idril Morirá Muchos lo harán antes de que Sauron se ha derrotado Este conocimiento puede guiar nuestra mano Si matamos a este asesino Quizá este futuro nunca suceda Y ella se salvará Vivirá o morirá con honor Y no cambiará la suerte de la guerra Es Castamira el que debemos proteger Si cae víctima de este asesino Perderemos la palantir Lo encontraremos Precioso Por el señor de la luz Iremos a Silly Tungol Si Encontraremos al maldito asesino Si Si Debemos detener al asesino Gollum ¿Sabes dónde encontrarlo? Si Reconocimos su espada curvada Una espada de Morgul Si Apuñalando Apuñalando Y apuñalando A todos los guardaespaldas Del caudillo Si averiguamos a cuáles guardaespaldas Urux tiene en la mira Encontraremos al asesino El primero está cerca Por aquí Vivo para masacrar Aquí Cuidado Vemos un nido de moscas de Morgay ¿Qué están haciendo esos surcos? Está El primer Cuáles espaldas Debería estar por aquí Antes dijiste que reconociste La espada curva del asesino Así que puedes ver las visiones De ella la araña Si Señor de la luz Uno de los guardaespaldas Estaba cerca Estamos seguros de eso Solo una espada de Morgul Pudo haber causado estas heridas Vamos por el camino correcto Lleva un tiempo muerto Debemos movernos más rápido Si queremos alcanzar al asesino Si Sabemos donde hay otro guardaespaldas Mientras el asesino mate Para subir de jerarquía Continuará buscando objetivos más grandes Como Castamir Si Castamir es el único que sabe Donde está la palantia Debemos mantenerlo con vida Cueste lo que cueste Sabemos que la pestazorco está aquí Pero olvidamos donde exactamente Estamos cerca Puedes encontrarlo Deja de esconderte Seas quien sea Parece que dejó una pista falsa Es astuto Pensé que no solo No podía salir a la luz del sol Estás pensando Ahora sufrirás Ahora sufrirás Los hombres del este Más extraños que los Hadrim del sur Pero igual de vulnerables A las súplicas de Sauron No es fácil de atrapar No es fácil de atrapar Pero es rápido Si lo haces bien Tú Estás bromeando Heridas de una espada de Morgul Como el último Esta muerte fue más reciente Que las otras Nos estamos acercando Gollum debe saber Donde está el siguiente blanco Encontré otro Uruk Murió hace poco Nos estamos acercando más Más y más cerca Te llevaremos a donde está el siguiente Los orcos es estúpidos Nunca ven a Gollum Nos escabullimos Y escuchamos Muchas cosas Más y más cerca 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 Nunca debí haberte contado eso. Encontraron a otro capital muerto esta mañana. ¿Te gusta eso? ¡Me falta lo peor! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Vienen los orcos esos! ¡Escóndense! ¡Le aterran las moscas de Moral! ¡Lo dice el Job que le tiene miedo a las arañitas! ¡Nunca debí haberte contado eso! ¡Esto lo es! ¡Llévate quieto! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Arco escurrido! ¡Orcos esrepugnantes! ¡Siempre ruidosos y crueles! ¡Pero no les gustan las moscas, precioso! ¡Especialmente al asesino! ¡Corre cuando las ve! ¡Sí! ¡Estamos cerca! ¡Pero hay muchos orgoses sucios por aquí! ¡Quédate aquí! ¡Puedo encontrarlo solo! ¡Sí! ¡Lo he visto antes! ¡Ese pequeñito escuálido! ¡Escuálido y escuridizo! ¡Lo hemos atrapado un par de veces y nos divertimos! ¡Pero el insecto siempre logra escapar! ¡Está dispuesto a que aplastaría ese tarco como si fuera una araña! ¡Maldés de subir! ¡¿Aquí vienes?! ¡¿Qué fue eso?! ¡Alguien está matando para subir de rato de fuego! ¡Te mataré a ti y a todos los goos de morro! ¡Cruébale! ¡Qué burro! ¡Uf! ¡Tú vos sí pudieras hacerlo mejor! Una pista falsa... ...es inteligente. Soy yo, o eso solo se actúa como si fueran mejores que el resto de nosotros No eres tú, esos gigantes ruidosos piensan que son mejores que todos, son tan grandes El tamaño no es lo que importa Sí, el tamaño no lo es todo ¿Qué? ¿Tarán eso? Otra víctima, pero sigue viva Averiguemos qué es lo que sabe ¡Te someterás! La sesión está cerca Thrak El caudillo es inútil No me sorprendería si el señor oscuro me agradeciera por matar al globo y tomar su lugar Haré un mejor trabajo de lo que él podría hacer y tomaré mina sífil ¡No me sorprende! ¡Vamos! ¡Humanos del cuello, Honorco! ¡Merecen ser deshojados! ¡No se suicidaron! ¿Por qué piensas que el asesino de orcos anda por ahí matando a otros orcos? Espero que el enemigo no siga aquí. ¡Alijenlos de mí! ¡Cayó como un rayo! ¡Cierra el sol! Sigo con mis órdenes, aparición. Así que si estás aquí para detenerme, estarás muy decepcionado. ¡Muerte y sangre! ¡Encantar! ¡Cantar! ¡No! ¡Vamos! ¡Ni veneno te cargóme por dentro! ¡Sangro para mí! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Sangro para mí! ¡Sangro para mí! ¡Esto no es más que otro día de trabajo! ¡No! 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 Esperemos que haya cambiado la visión de ella a la Araña para Mina Siril. Mina Siril seguirá el camino de la carne. Necesitamos la piedra, Vidiéndi. Dime cuánto de tu alma se perdió en ese anillo La dama oscura estará complacida Así precioso lo estará ¡Suscríbete al canal!